Con música romana Semántica, me acuerdo de ti No sé si son tus labios, amor Pero me enamoré No sé si es tu forma de ser Pero cuando te acercas a mi amor Mi corazón acelera Solo a ti Mami, ese vestido naranja Semeja tarde a ser Esos hojasos brillan Como diamantes Y me hacen enloquecer Después de la fiesta Amor, acompáñame A ver Las estrellas y el amanecer Como la otra vez Y no puedo dejar De pensar en ti Y con música romántica Te voy a enamorar Y con música romántica Te voy a enamorar Te voy a enamorar Chiquitita Y así suena Edgardo Valenzuela Y puro rancho humilde Mami, ese vestido naranja Que hacerme atardecer Y se me hace atardecer Esos hojasos brillan Como diamantes Y me hacen enloquecer Después de la fiesta Amor, acompáñame A ver Las estrellas y el amanecer Como la otra vez Y no puedo dejar de pensar en ti Y con música romántica te voy a enamorar Y con música romántica te vas a querer quedar aquí ¡Gracias!